Muy buenas noches tengan todos ustedes. Saludo para la Presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, señor Canciller, a todas las autoridades que están presentes aquí en este día de aniversario, a los representantes de entidades públicas y privadas, a los embajadores que nos acompañan y a todos los asociados y trabajadores de la Cámara de Comercio de Lima. El aniversario de uno de los gremios empresariales más antiguos y al mismo tiempo de mayor representatividad del país no puede ser sino un hecho de enorme relevancia en circunstancias en que con el esfuerzo de todos los peruanos venimos logrando importantes avances en materia de crecimiento económico y dinamización de las inversiones. Fundada en 1888, en el periodo de reconstrucción nacional luego de los problemas económicos, políticos y sociales tras la Guerra del Pacífico, la Cámara de Comercio de Lima ha sido testigo de las diferentes etapas, tanto de apogeo como de declive, por las que ha atravesado nuestra economía a lo largo de estos 131 años. Hoy, con 15.000 empresas asociadas, de la pequeña, mediana y gran empresa, provenientes del comercio, producción y servicios, esta institución contribuye de manera sustantiva a la mayor expansión de nuestra economía, a la sostenibilidad del sector emprendedor y a la generación de empleo y oportunidades para todos los peruanos. Los desafíos que tenemos hoy ya no son los mismos de hace 131 años. El Perú ha cambiado, al igual que la sociedad, el incremento de la tecnología y la mecanización, sobre todo en aspectos como el empleo, la fluctuación de los precios de las materias primas, las crecientes expectativas de la clase media y la ocurrencia de desastres naturales, producto del cambio climático, constituyen retos diferentes que merecen también respuestas diferentes. Por ello, desde el primer día de nuestro gobierno, nos hemos planteado el gran objetivo de lograr un crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, porque queremos no sólo asegurar el bienestar de todos los peruanos, sino también un mejor país para las próximas generaciones. Como bien lo ha dicho nuestra Presidenta de la Cámara, el Perú el año pasado ha tenido una economía que ha crecido al 3.99%, superando el crecimiento del 2.5% del año 2017, pero tenemos que crecer más, como vamos a crecer este año 2019, porque estos resultados ratifican nuestro firme compromiso con la consolidación del crecimiento económico en el corto, mediano y largo plazo. Un mayor crecimiento económico significa más ingresos, mayor consumo interno, mejores servicios, más empleos bien remunerados y por consiguiente mayor reducción de la pobreza y pobreza extrema. Esos son nuestros principales desafíos. El 2018, de tal forma, logramos reducir la pobreza en 1, 2%. Y en las zonas rurales, en más del 2.4%, lo que significa que más de 380.000 peruanos dejaron esa condición. Soy consciente que tenemos aún grandes retos en materia de lucha contra la desigualdad, pero estamos en el camino correcto y debemos hacerlo juntos, sector público y privado. De acuerdo a nuestras proyecciones, el crecimiento será mayor en el segundo semestre del presente año, debido a la consolidación de la inversión privada que crecerá 7.6% la tasa más alta desde el año 2012. A ello se sumará la inversión pública, que también será mayor gracias a la continuidad de grandes proyectos y medidas implementadas para fortalecer su ejecución en los tres niveles de gobierno. Asimismo, para lograr un crecimiento de mediano y largo plazo, venimos trabajando en una estrategia integral de impulso de la competitividad y productividad del país, que permitirá generar un crecimiento sostenido. El Plan Nacional de Competitividad contendrá acciones y medidas específicas que serán desarrolladas en el marco de un proceso participativo de diálogo y consenso entre los sectores público y privado y entre empresas y trabajadores. Por eso, me complace haber escuchado que la Cámara de Comercio de Lima hará sus propuestas a este plan de competitividad. Creemos en la gran inversión. Nos esforzamos por crear las condiciones para atraer grandes capitales en áreas como la minería e infraestructura. Hoy mismo, están en marcha importantes obras en materia portuaria, aeroportuaria, vial, que le darán mayor solidez a nuestra economía en el futuro. Pero también apostamos por el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas a través de una serie de instrumentos e incentivos para buscar su formalización. Estamos implementando acciones conjuntas con los gobiernos regionales y locales para que las pymes se conviertan en los baluartes del crecimiento económico. Pero nuestros desafíos no sólo están en el terreno económico, sino también en áreas claves como la seguridad, la educación, la salud, donde estamos desplegando toda nuestra energía con acciones y medidas concretas. Al mismo tiempo, trabajamos para construir instituciones sólidas, confiables y legítimas que estén al servicio de los ciudadanos. Como bien lo ha mencionado, la lucha frontal contra la corrupción no ha terminado ni se ha agotado, como dicen algunos. La lucha frontal contra la corrupción no ha dejado de ser la principal preocupación de los peruanos. Está vigente y es uno de los mayores retos que tenemos como país. Podemos entregar más escuelas, postas de salud, carreteras, si es que luchamos contra ese mal. Como bien lo han dicho, el día de hoy, desde muy temprano, he estado en la selva de nuestro país. He viajado a Andoas y a Mayuriaga, siguiendo el eje del oleoducto, el oleoducto que ha sacado tanta riqueza de hidrocarburos de nuestra selva. Pero también, además de constatar el funcionamiento del oleoducto, he podido constatar comunidades indígenas que están a lo largo del oleoducto, que no tienen los servicios elementales, que no tienen escuelas, no tienen postas de salud, no tienen agua potable. Tantos años como país extrayendo riqueza de sus zonas de influencia y no hemos usado un poquito así de esa riqueza para darle condiciones mínimas a esas comunidades. Eso estamos cambiando. Hoy, en Mayuriaga, hemos entregado una moderna escuela primaria inicial en beneficio de esa comunidad. Porque podemos construir más centros de salud, podemos crecer al más de 4%, avanzar con la reconstrucción, construir más carreteras, pero también, simultáneamente, combatir la corrupción y la impunidad. Durante estos días, los peruanos estamos siendo testigos con gran estupor de una serie de revelaciones que llegan desde Brasil y que serán investigadas con autonomía e independencia por los órganos de administración de justicia. La Bajato es uno de los casos de corrupción más grandes de la historia, con ramificaciones en diversos países de América Latina, pero que en el Perú, según estas revelaciones, han alcanzado altas esferas. En mi condición de presidente de la República y respetando escrupulosamente los fueros y las competencias del Ministerio Público y del Poder Judicial, no puedo sino respaldar la labor de estas instituciones en la búsqueda de la verdad. La verdad y la justicia están por encima de todo. Verdad y justicia antes que cualquier interés particular o grupal. Verdad y justicia para construir un país desarrollado, con instituciones sólidas, con una clase política decente y una sociedad informada y vigilante. Somos conscientes que en estos casos están poniendo a prueba la capacidad del Estado para investigar y sancionar en el marco del debido proceso a los responsables de la gran corrupción. En ese sentido, estoy convencido que las instituciones están y estarán a la altura de las circunstancias para cumplir esta responsabilidad con la patria. También, como es conocido, estamos impulsando la reforma integral del sistema de justicia y del sistema político. Nuestro objetivo es tener una administración judicial eficaz, oportuna, transparente y predecible. Al mismo tiempo, queremos un sistema político mucho más representativo y legítimo. Por eso, los peruanos aprobaron en el referéndum del 9 de diciembre una reforma que evitará el ingreso de dinero ilícito a la política en el futuro. La reforma constitucional sobre financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales. con las recientes propuestas de reforma política presentadas al Congreso, queremos garantizar una mejor rendición de cuentas de las organizaciones políticas, mejorando el control y las sanciones administrativas, penales y políticas para que los partidos no sean controlados por el dinero ilícito proveniente del narcotráfico, la minería ilegal y otras fuentes irregulares. sin embargo, queremos decir a pesar de las circunstancias conocidas por todos en las últimas semanas que tenemos confianza y optimismo sobre el futuro del país. Contamos para ello con el respaldo de la mayoría de peruanos y estoy seguro de los miembros de este importante gremio. deseo muchos éxitos a la gestión que continuará con usted al frente de la Cámara de Comercio de Lima. Los convoco a que sigamos trabajando juntos por el bien de esta querida tierra Perú a la cual todos queremos. Muchas gracias. Gobierno del Perú El Perú primero El Perú Gracias.